Vamos a mostrar la camioneta más grande del Ecuador, sí, sí, oye, la camioneta Chevrolet FTR año 98. Si pensabas que cuando se acaba la vida del bus, se acaba su época de trabajar, no. Y te vamos a mostrar hoy algo que me llamó muchísimo la atención, y la verdad que es algo bonito, espectacular, total. Es la primera vez que veo algo así, o sea, parece una camioneta, esas que andan en Estados Unidos. Vamos a darle un 360 rapidito, oye, y a preguntar, vea, mira esa belleza, tú lo ves de frente y parece un bus, un bus escolar, el color todo, a más, vea. Pero cuando lo vas viendo por los costados, te das cuenta que es la camioneta más grande del Ecuador, sí, sí, oye. Pero me encanta porque la tienen así los aritos, y ella está de trabajo, o sea, no es un carro de lujo, es un carro que está trabajando día tras día. Oye, vea, cortaron el bus, le pusieron un balde de camión. O sea, si tú vienes por detrás, ¿qué ves? Un camión. Tú vienes por los costados, ¿qué ves? Una camioneta. Vea esa caramba. Vamos a conocer al artista detrás de este, vea. Oye, ¿quieres conocerla? Pues hay dos maneras de conocerla, mira, mira. La troca ecuatoriana, sí, sí. Oye. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Chóquela ahí. ¿Cómo están? Muy buenos días, con Andrés Zamagua, el creador de esta belleza. La camioneta más grande del Ecuador. La camioneta más grande del Ecuador. Oiga, antes era un bus, empezó como un bus interprovincial, me imagino. Escolar. Escolar. ¿Toda la vida fue escolar? Toda la vida fue escolar. Se acabó su época, su vida útil, que le llaman. Exacto, se acabó. Ahí no queda, entonces por el motivo de trabajo y situación económicas, me tocó hacerle... Cortarle. De cortarle y seguir continuando en el trabajo. Entonces, la vida útil no se acabó hasta aquí. ¿No ha habido problema a la hora de matricular, nada? Al matricular, claro, un poco de... Pero se demoró y... Salió homologado. Sí, homologado. O sea, tenemos camioneta para... Para largo. Pero imagínense, por ejemplo, que un viaje largo aquí ya lleva a toda la familia, ¿no? Aquí vamos toda la familia, de fin de año nos vamos toda la familia a las... A ver, ¿en qué parte del Ecuador estamos? En Ecuador, en la provincia de Pichincha, Quito, sector Conocoto, barrio La Lorena. ¿A qué se dedica este camión? A ver, por si acaso alguien quiera conocerlo, ¿qué tiene que hacer para que este camión llegue a su casa? En la actualidad, nosotros nos dedicamos a entregar bloque, todo lo que es material... De construcción, bloque... Tripio, polvo azul, arena fina, piedra, todo. ¿A cómo está el bloquecito? A ver... El bloque a 24 centavitos, el que les llaman de la tacunga. El bloque prensado, 35 centavos. El ladrillo, 23 centavos. Y así hay los precios de lo que tenemos, variedades de bloque, de todo tipo de bloques. Oiga, ¿qué tal el Chevrolet? ¿Qué tal? Lindo, lindo para que también... Como ha venido trabajando y ahora sigue trabajando. Y uno, como ya siempre ha comprado carros, se sabe en qué estado está. Está el motor para largo. Motor, caja, transmisión. Y pensar que en el Ecuador al Chevrolet de Embus no le tienen mucho cariño, ¿no? Pero en camión... En camión, sí, sí, sí. Oiga, pero usted le ha metido ya todas las luces, todos los accesorios. Es mi hijo, mi hijo. Oiga, oiga, ¿cuánto le costó la prenda, la prenda? La verdad, le compré 5,500. Hace dos años y medio le compré. Y 5,500. Y hacer la reforma, ¿cuánto le está costando? Casi como 800 dólares y me falta para reformar. O sea, todo chévere va a quedar, pero va casi así. O sea, en 7,000, un camión de trabajo. Exacto. O una camioneta gigante. Es lindo este carro, más que todo. Oiga, pero cuando le ven a los agentes, no le... Sí, como que quiere joder, pero por el color, porque ya como sale la matrícula... ¿Camión? Camión, ya no jode mucho. A ver, para ser pedido de bloque ladrillo, ¿qué número hay que marcar? A ver, los contactos 0986627927, Andrés Zamagua, para servirles a cualquiera dentro y fuera de la ciudad. Oiga, hemos conocido algo nuevo y la verdad que vea, ladrillo cerámico, ese que cocinado en horno del bueno, bloquecito. Oye, este es el propio, el bloque ese, para hacer casas eternas. Estamos aquí, la camioneta más grande del Ecuador. La verdad que me vine siguiendo, salía de una reunión, la vi, me vine siguiendo y dije, no, yo tengo que ver este carro. Porque está espectacular, oye. Ecuador, si no está hecho en Ecuador, no está hecho en ningún lado del mundo. Aquí no dejamos perder la oportunidad de sacar la camioneta, la troca, la troca ecuatoriana sí existe.